El señor Hugo Melipir, bueno, seguramente mucho trabajo de materia de prevención por estas horas. ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, estamos trabajando, obviamente, lo que ya viene planificado de la unidad regional a través de las diferentes comisarías. Estamos trabajando por este momento también en todo lo que es rutas de la zona, de la jurisdicción, obviamente aportando información a los entes que manejan todo lo que es la cuestión de la transitabilidad y demás cuestiones. Nosotros trabajamos, obviamente, aferrado a lo que es la prevención de accidentes viales y demás cuestiones. Y por ahí, en lo que es el trabajo policial, lentamente, nos tenemos que retomar a las últimas 24 horas, donde hemos registrado algunas aprehensiones en orden a algunos delitos contra la propiedad. En la jornada de ayer ha resultado demorada una persona de sexo femenino que fue sorprendida en algunos locales comerciales del radio céntrico cometiendo la sustracción de algunos elementos bajo la modalidad que se conoce como mechera. Se ha dado intervención en la fiscalía en turno de la ciudad, quien ha dado las directivas a policía para concretar en relación a esa demora que te hacía referencia. Y también, en la jornada de ayer a la tarde, hemos tomado abordaje en un hecho también del tipo contra la propiedad, que ha tenido lugar en un inmueble ubicado en la periférica de lo que es el radio céntrico. Estamos trabajando en este momento en relación a ese hecho en particular. ¿Qué ha traído? En realidad, se trajeron un arma de fuego en ese caso en particular. Así que ahí estamos trabajando por este momento, ya como para ir impulsando cuestiones o directivas de trabajo que nos ha dado la fiscalía interviniente en este caso. No había nadie en el domicilio. Digamos que también bajo la modalidad de tipo porturista, aprovechando de las ausencias de moradores, autores ignorados han ingresado y se han apoderado de este objeto que te hacía referencia. Volviendo al tema con diligencia climática, ¿han reforzado las guardias, presencia de policía en las rutas? Aún no hemos tomado esa decisión de reforzar por ahí las guardias. Sí, tenemos una guardia permanente y coordinada con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Trabajando y monitoreando todo lo que es ruta. Obviamente, las decisiones en cuanto a corte y demás, la toma el director o el máximo responsable de lo que es la Agencia Provincial de Protección Ciudadana. Nosotros nutrimos a este ente de la información que vamos captando y en función de eso vamos llevando adelante todo el trabajo preventivo sobre la ruta. ¿Había pasado día que un colectivo quedó varado cerca del gobernador Costa? Sí, en realidad, digamos que quedó varado por el corte de ruta que se dispuso en la jornada de ayer. Era necesario... Era previo a la salida de los colectivos. ¿Cómo? El corte era desde temprano. Sí, sí, fue muy temprano y era necesario para ir al corte porque había equipos viales trabajando y se debería garantizar por ahí el trabajo de estas máquinas o de estos equipos o de la ruta. Cosa que después del medio día ya se libró y empezó a fluir, digamos, el tránsito de manera normal. Bueno, de pronto, ¿atentos a algún tipo de cambio de directivas en torno a cómo se comporte el clima? Obviamente, todo dependerá de cómo se vaya comportando el clima y en función de eso iremos tomando algunas cuestiones que nos vayan dando como para ir poniendo en práctica en la ruta.